El Banco de Reservas de la República Dominicana celebró su 83 aniversario con un récord en aumento de capital, alcanzando más de 1.2 trillones de activos y liderando en depósitos en la banca múltiple, según su presidente Samuel Pereira. La entidad tiene una cartera de crédito de $563.665 millones y una morosidad del 0.9% inferior a la media nacional. El capital ha crecido un 660% desde el 2020, gracias a una reciente modificación legal y la capitalización de utilidades. Durante una misa de Acción de Gracias, Pereira destacó el esfuerzo de generaciones pasadas y el trabajo del equipo actual, así como el reconocimiento del Banco por revistas internacionales en el 2024. A propósito, el ministro de Defensa, Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre, aseguró que habrá cero tolerancias hacia el tráfico de inmigrantes haitianos, prometiendo sanciones severas para todos los involucrados, incluidos militares. Esta afirmación se produjo durante la celebración del aniversario del Banco de Reservas. Además, el director de la Policía Nacional, Mayor General Ramón Antonio Guzmán Peralta, enfatizó la necesidad de que quienes participen en estas actividades ilegales enfrenten consecuencias. Cabe recordar la reciente detención de un militar transportando indocumentados y la Cámara de Diputados aprobó una ley que establece sanciones más estrictas para combatir el tráfico ilegal de personas, incluyendo penas de 5 a 30 años de prisión según la gravedad del delito. En una última información, el Poder Ejecutivo de la República Dominicana reconoció al ex ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez con la Orden al Mérito Policial por sus contribuciones a la transformación de la Policía Nacional. La ceremonia se llevó a cabo en el Auditorio de la Policía, donde el director general, Mayor General Ramón Antonio Guzmán Peralta, le entregó el reconocimiento. Durante su gestión, Vázquez Martínez mejoró los salarios de los policías, implementó beneficios como transporte público gratuito y seguros médicos y promovió la dignificación de los bomberos. También desarrolló la estrategia integral Mi País Seguro y programas como De Vuelta al Barrio y Iluminando el País, que fomentaron la seguridad y la convivencia pacífica, así como la entrega voluntaria de armas.